Sí fue galancillo, ¿no? Oiga, y luego se viene a Jerez al pretexto del pelo y luego se da su vueltecita al jardín. Y nos vamos a comer y a dar la vuelta. Ya hace como unos 45 años que dejé de ir de vino. Pues casi ya unos 48 años que dejé de tomar vino, además no volví a tomar. Tomaba y me mareaba y dije... ¡Qué necesidad! Y ya le dije... Y ya le dije... Y ya le dije... Y le dije... ¡Venga, Che Conchu! ¡Venga, Che! Y ya tuve que ir al rancho por allá. Pues bienvenidos en corto a otro video. En el mismo lugar y con la misma gente. Sí, es verdad. Oiga, pues no nos podíamos ir sin echar una platicadita con nuestro amigo que nos comentaba Nachito, pues que es un cliente de más de 50 años ya. Y llega viniendo a usted, ¿verdad? Sí, sí, más de 50 años. Más o menos de mil novecientos... A cuarenta y... Más o menos de mil novecientos cuarenta y cinco, cuarenta y ocho años. Bueno, aquí ya los conocí yo ya después, pero usted es su papá, su papá y su hermano. Sí. ¿Cuánto vez tenía un hermano que me quedaba, nos acompañaba, nos siriñando? Y ya le empecé a llevar a la peluquería, conocí a su papá, él... Este, y ya llegué ya, ya llegué a cortarme el pelo y ya me lo corté, cortaba, pero... O ya hace algunos años, ¿no? Como cinco años después, empecé a llegar aquí. O sea, es que ya llegamos... Tenía que venir uno al banco a... Aquí a hacer algunos... Pagos... Pagos y toda esa cosa. Entonces yo, yo venía, yo y mi hermano nos venía, nos iba a ir al banco y de ir acá y arreglar. Ah, deja irme a cortar el pelo y a los que aquí nos cortábamos el pelo. Los ojos y ya nos iban comiéndose aquí y nos iban. Pero ya de justicia hemos... Oiga, huacucar muy bonito, ¿verdad? Pues sí, es un pueblo, digo, de muchos años y ya, y ahora está muy, este, muy extendido este huacucar, porque huacucar era chiquito, pero ya ahora está muy poblado, hay muchas fincas nuevas, mucha gente, y hay muchas casas solas viejas que viven, gente de Estados Unidos, y hace su casa bonita y se va para allá nomás, vienen en vez de cuando. Uy, cada seis meses, ¿no? Sí, sí, cada seis meses. Sí, seis meses o al año vienen y se conocen su casa y ya entran a ser y se van a estar para Estados Unidos, pero pues sí era, era un pueblo chiquito, pero ya está extendido, está muy grande, ya han crecido. ¿Usted nunca fue a Estados Unidos? No, yo anduve por las fronteras de Juárez, sí me pasé porque antes en las fronteras pues no había más que un alambre para poder pasar al otro lado, no había nada. Sí, entonces pasaba, pasaba uno, pues nomás brincaba, nomás hacía, como si van allá a las huertitas, ¿no? Sí, ese yo, por ahí, por la isleta de Texas, fui allá a pasear, primero fue mi papá, y yo le dije, vente, me dijo, vamos a pasearnos, y ya nos fuimos a pasear allí, y ya anduvimos allá, conseguimos trabajo, anduvimos trabajando, y ya nos regresamos, son unos dos meses, y ya después, ya después, ya, este, yo, después, ya me fui con otro muchacho, y dije, no vamos a dar una vuelta, vamos, y nos fuimos allá, y anduvimos, este, allí por Ciudad de Juárez, y ya le digo, pasabanse las labras, anduvimos trabajando en Estados Unidos, en el, en el algodón, en el algodón, con el sardón y todo, y ellos estuvimos trabajando, pero... Pues nomás pasaban, y iban, y venían, ¿verdad? Sí, pues nomás cruzaban, digo, ahí era bajito de Ciudad de Juárez, y llegaba, y se metía a uno, trabajaba, y ayudaba uno para la, para, 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 para jugar eso, pero estaba cerca, así, no había nada, ni quien lo detuviera, nomás brincaba, y vamos. Y va, ya se ponía en medio, y estaba en dos lugares al mismo tiempo. Sí, ya, ya le digo. Oiga, cuando, cuando se va la gente de aquí, pues siempre surgen experiencias... Sí, cómo no. De repente, como duras también, ¿no? Este muchacho mío sufrió experiencias porque, eh, me platico, por ejemplo, si iba para allá, y los echaban los coyotes, los echaban en la cajuela del carro, y los echaban adentro, y ahí van por entre el monte, los carros, él anduvo todo eso allá, anduvieron, este, o navegando, y se iban, 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 por cierto, un hijo mío se, se fue también pendiente, entonces, y él ya no volvió, digo, se quedó allá a trabajar, y se quedó, y ya no volvió, se fue a los 17 años, y pasó, y ya no quiso vendirse, y allá se chasó, y se quedó ahí en el chazo, y ya no lo ha visto, ¿ya no lo ha visto? No, 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 o hace dos meses que murió. Ay, lo siento mucho, híjole. Sí, vino aquí a visitar, era de cada, por ejemplo, cada dos, tres meses se estaba aquí, estaba aquí, todo el tiempo estaba aquí, conmigo, y llegaba conmigo, y aquí cuando vino, aquí se quedó, ahí se quedó, ahí murió, le pegó un ataque, o sea, de repente, de repente, y ahí le digo, estoy yo, mi mujer son seis, seis hombres, seis hombres, pero todos se fueron pechazos unidos, todos, unos iban y se ponían a trabajar allá, y se cantaban y se venían, y ya, total, que llegaban, se iban y se venían, y yo siempre he sido comerciante, entonces, ya luto, ya, ¿qué van a hacer allá?, ¿qué hago aquí?, y a todos les ayudé, les puse comercio, les puse así, los tarjetinos, ahí los traía usted, guiándolos, guiándolos, sí, y ya le digo, yo quiero hacer esto para ambos, y les ponía su negocio, y no, pues estuvieron trabajando todos los tiempos, cierto, que, ese, ese también tiene comercio, a otro, que se llama Miguel, fue presidente, dos veces, ahí fue buscar, sí, uno, es otro que tengo, quien, Capetón, soy comerciante, mueblero, ahí se volvió, ya sabemos, tengo una hija que vive en Rincón de Romos, es, mueblera también, sí, también, buen trabajador de su familia, ya, y todos, empezamos, dice, este, ¿cómo es papá?, quiero hacer esto, y cómo no vamos a hacerlo, y ya lo llevamos, sí, bueno, yo creo que le queda a usted esa satisfacción como padre, que, cómo no, que pudo dar todo por sus hijos, los apoyó, y aunque, le voy a decir una cosa, no hay palabras, es muy reciente lo que pasó con su hijo, no hay palabras para un padre, una madre, cuando pierden a un hijo, porque, pues no, no existe, pero yo creo que es bonito sentir la satisfacción de que usted fue un apoyo para ellos, que usted se entregó como padre, que usted, este, trató de orientarlos y de guiarlos de la mejor manera, y yo creo que con eso se queda, que, y a todos, digo, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, todos son comerciantes, todos, y a todos, y a todos, así es que, no, pues ahí, hemos seguido viviendo, en Oaxaca, y ahí, saltos, nomás a uno, tengo, ese que sí que pasó, estaba, en Estados Unidos, y era residente, ya, pero fíjese, qué bonito que le tocó estar aquí, sí, vino a pasarse, y ya tiene proyecto, como cada año salemos a pasarnos a, a distintas partes, agarramos, por ejemplo, este, una semana para irnos a pasear, y ahora ya me digo, No se logró ir, pero de todos modos, muy feliz de que quedara en la casa y que estuviera con nosotros. Que lo pudo ver, se despidió, por decirlo así, y de que tiene a sus hijos, pues que le siguen dando fuerza, porque, le digo, son cosas duras, pero los hijos que quedan... Él no lo llegaba, ¿qué va a hacer, papá? Por ejemplo, lo sabe, ¿qué va a hacer? No, de que era, dijo, vamos a donde quiera. Y ya, los judíos se llame, los judíos en el carro, precisamente, este día, un sábado, que vinimos a comer, vamos a comer a que le damos, y vinimos a comer a que le comimos, digamos. Y en la noche, junto con un chorro ahí, de sobrinos, porque hay mucha familia, tenía mucha familia. Se juntó ahí con ellos, y yo platicando, ya de ratito, que ya no oí la plática, dije, ¿qué pasó? No está malo, pero ya, no está malo, porque está malo. Y ya, ya lo quise yo, dije, ¿qué tiene? Dijo, no, no, espere, ahorita va a saber, pero que no, es que le voy a pegar un día un plato. Y ya dije, no, yo me lo doy ya, mejor. Se fue bien muy de repente. Y ya le dije, pero así es, y no, no, pues dos, dos, muy a gusto todos, porque ahí te gusta la familia, y están, están cinco hombres, y una mujer, cinco hombres, y dos mujeres. Pero tengo una allí, que era también en el negocio, y tengo la otra, que vive en Rincón de Rons, Aguascalientes. Aguascalientes. Se ve que usted es muy, muy alegre, muy, tiene, como muy, es muy carismático. Sí, no, digo, es uno de comerciantes, tiene el de ser, porque, oiga, ser uno comerciante y estar medio... Con la cara ahí, no, oiga, no regresan los clientes. No, no, y todo el mundo, yo llego ya, por ejemplo, voy ahí al negocio, y ya me siento así, ya me siento ahí, ya, o me voy a la oficina, pero salgo ahí, le estoy, y llega todo, hola, Julano, hola, Miguel, ¿cómo estás? Se distrae, ¿verdad? Ya, me distraigo, sí, exactamente. Oiga, y luego se viene a Jerez, el pretexto del pelo, y luego se da su vueltecita al jardín. Sí, 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 y nos vamos a comer, y a darlo, ya, a darlo. Oiga, usted de joven, yo creo que debe haber sido bien galanzote, de joven usted, ¿no? Pues, no, yo, pues, no. Sí fue galancillo, ¿no? No, no, pues, como todo. ¿Era fiestero, era, o era tranquilito? Pues, sí, bueno, a mí, casi las fiestas no me gustaban los bailes, porque no, pero sí salían, por ejemplo, que había, pues, de joven, que había muchos paseos para acá, y que vamos a hacer, es que eran los pueblos, tipo, se atallían los paseos, y ahora va a haber un paseo acá, y ahora vamos a hacer otro paseo. Ah, a usted le gustaba más ese tipo de exploraciones. Sí, 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 ya le digo. ¿Sí llegaba a tomar usted? Sí, 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 llegué a tomar, pero, me hizo daño el vino, ya hace como unos 45 años que dejé el vino, no volver, pues, casi a unos 48 años que dejé de tomar vino, más no volví a tomar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó? Porque me pegó un nerviosismo muy fuerte, y total que yo, yo estaba, por ejemplo, y pasaban corriendo, ay, ¿qué me entraba, qué me entraba así lleno? Un nerviosismo feo me pegó, me asustaba de cualquier cosa. Estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso, entonces ya hice un tratamiento, no, fui a San Luis Potosí, ya me trató un médico muy bueno, anduve aquí con médicos, pero no, 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 no me hacía nada. No latinabas. No latinabas, ni fue a San Luis Potosí, no, ya, entonces, y ya empezó a tratarlo y ya dijo, cuando yo ya de, ya me sentí bien, dije, médico, muchas gracias, ya me siento bien. Ya me toman lividos, dijo, sí, sí, puede. En primer lugar, no le hace falta, y en tercer lugar, en tercer lugar, no venga ya conmigo, usted y yo me dijo, porque yo no lo juro. Andeme. Dijo, porque, batalló usted, digo, fue un tratamiento de seis, siete meses. Sí, pues sí, fue. Sí, ya, sí, sí, porque yo, un trueno yo, me, me asustaba, ¿qué? y en tirando balazos porque ya entonces no ya no compuse y seguir trabajando bien y y doy el cigarro también hace unos fumando yo poco en el negocio nunca fumé pero salía para afuera y jugó un cigarro del tabla para dentro del negocio y hace con unos 25 años que también el cigarro empezó a marear yo sentí que fumaba y me mareaba y dije qué necesidad pues lo bueno que pudo dejarlo así le pasó alguna experiencia fuerte cuando llegó a estar tomando o algo no después de como el vivo cuando estaba tomando no tendrán hasta andamos medio borrachito pero ya después otro día como le digo estaban echando puentes en la parroquia y me asustaba yo están tirando balazos no vayan a pasar por aquí tirando balazos entre la cruda y todo entonces todo está corto entonces por esto ya fui ya me hice tanto tratamiento y no ya me alivie y nunca más lo voy a fregar nunca más que por lo bueno que hubo remedio y lo bueno que hubo quien le ayudara con eso porque no siempre hay un remedio para situaciones y luego posible más más a gusto más salud y todo 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 si no más yo conmigo me falló la la cintura que los huesos es que como trabajando de joven yo trabajaba mucho cargando los caminos cargando eran este de abarteros y vendía uno también a este era dura grande y entonces verduras y todo y vio en el camión traían de este y todas las verduras todas las cosas la cargaban y la descargaba iban a comprar maíz a los rayos la cargaban total como en el cargador andaba un dueño y cargador entonces por esta razón yo creo que me falló la cintura oiga a veces uno piensa que fíjese ahorita me recordó algo a veces las mamás o los papás nos dicen no cuergues esto no muevas esto y uno está joven y no lo siente pero nos comparte nuestro amigo pues que llega el momento en el que todo el cuerpo reciente todo y este mal y en nada por ejemplo tenía yo 17 años cuando anduve trabajando allá en el palacio de rango en un rancho que semblaban trigo entonces este iba iba la máquina trillando y aventándolo y unos corteando y aventando los costales y nosotros íbamos en una traela agarrando los costales y aventándose y aventándose y joven de 17 años y yo creo que ahí viene también esa cosa sí porque el cuerpo pues apenas está desarrollando se está terminando de desarrollar y y se alcanza a perjudicar entonces ya por eso digo me fallo la cintura y ya no pero vayame mi cartoncito pero fíjese el ánimo que tiene y la forma de ser suya tan positiva y todo pues que a fin de cuentas como mencionaba ahorita su muchacho se poniendo no falle esto yo me encargo de moverlo dice su hijo y hay hijos ahí tengo dos negocitos y no trabajo bien todos los negocios no me cuenta de todo es un muchacho que me tengo todos me ayudan todos van a ver qué le falta que trae nada y tengo una muchacha de planta con la hija mía que es la que le ayuda allí como tres retales no pero muy bien muy bonito entre la familia eso es bonito la unión y pues poder estar conviviendo que los hermanos también convivan ya después de casados porque todos conviven todos los hermanos todos tienen sus puestos negocios y todos convivimos ahí todos y yo y ahí está mi negocio y están los 10 su esposa ya no vive que conoce a toda esa esposa anda muy bien perfectamente bien qué edad tiene su esposa 88 y diga ya tiene 15 16 años los poquitos no son tantos pero no se anda bien allí para allá este permuna vez pegó la estroporosis porque era una señora tan era tarde señora y se bajó tantito porque le pegó la estroporosis y ya está tratado en tratamiento y ya está bien pero anda bien para dónde conoce a su esposa hay un buen jugar el papá vivía en un rancho que se llama latinaja de tepetón los azatecas así se había ido ahí muy bonito saludos a todos todos vivía allí en latinaja y allá la conocí porque allá vivían los abuelos vivía el abuelo uno que se llamaba este se llamaba pancho huerta y allí vivía el señor y era el dueño de los mesones ahí de que antes había mesones para llegar la burlada y descargar allí sus cosas y cargar allí para meter los burros como ahora los carlos hay que tener la cochera para meter su carro antes llegaban eran mesones donde había de tanto los burros allí y entonces el señor era el dueño de los dos mesones que veía en la juca y entonces la nieta de él se iba a pasear allí con los abuelos y ahí vivía y allí nos conocimos y nos hicimos novios y ya cuando se trató de llegar al rancho por ella atravesar cuando no sé ya que había los carritos de esto hace 60 y 8 años y por ella al rancho y me la llevé a trabajar un río que llevaba agua en la rueda llegaba en el agua y tú me targar y vamos a depositar la silla de pero no pero es que es que oiga y esto se la llevó o si se casaron y todo y no le vamos ya mira después usted en una casa oiga y usted como supo que era la mujer indicada para casarse que sintió oiga y usted como supo que era la mujer indicada para casarse que sintió y yo es que pues yo digo me gustó el dolor me enamoré de ella y si me gustó le parpitaba su corazón y allá había por ejemplo otras muchachas tuve novios allí pero no 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 me gustaba y me decidí por esta y llegué a un día a la vida y que voy a ir porque al rancho hasta nomás puede vista mandé no no pero es un novio y para mí no te trataba de éste el agüedito y el agüedito de en la falla me buscar el asco los carros no la dejaban que se practicara con la gente que tuvieran novio entonces por ejemplo el día 4 por ejemplo 60 años en la banca 60 años blanca pero ahí como el jardín de boca tiene 22 pistos de adentro y de afuera porque en medio hay unas bancas si lo conoce usted hay una banca y por fuera está la manqueta y por dentro de otra manqueta antes de llegar a haya un tan sentado por dentro y llegando a la otra cosa y al otro buscaban sus mañas cuánto duró de novio porque acá son unos poquitos es que antes el hombre si pensaba pero no sé otras no le caían a uno no creía y ésta me gustó y era una mujer muy bonita alta oiga pues qué bonita su historia qué bonita su historia de amor y sus anécdotas y que bueno bendito dios bendito dios que que también nos nos permite conocer personas como ustedes como nachito como usted que que nos comparten todas sus experiencias y y pues que se abran con nosotros a ver si después nos toca conocer a su esposa no sólo por la carta enseguida de la carta de ahí está que dice ferretería marquina rafa para irnos a visitar nuestras estrellas también tengo un negocio de este ladito que es la que la molería tengo una molería está este lado con el agüero si conocen a gojúcar si conocen ahí al agüero no lo conocemos si no si es que también tiene mucho tiempo trabajando pero es joven de todo tiene mucho tiempo trabajando oigan y nos dijo su nombre yo me agarré la a la platicada y me le pregunté cómo se llama yo miguel martín miguel martínez mucho gusto eh mucho gusto que que dios le siga dando ese carisma todavía que permanezca y que nos transmita todo eso pues eso contorreo bien chido que se avienta usted a ver este en que programa sale usted nosotros tenemos canal en youtube ahorita le dijo a su como se llama su muchacho Antonio a ver si está Antonio a ver 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 Pues que le puedo decir que la vida hay que vivir bien y vivir con su puta tranquilo con su familia y vivir bien y andar bien y acá andar bien Dios lo ayude Mi gente, les voy a presentar así de rapidote al hijo de Don Miguel Vengan para acá Se los voy a presentar porque ahorita que estábamos aquí platicando Cuando le estaban cortando el pelo a Don Miguel Hubo algo que me gustó mucho Que fue el que dicen que vienen de Huejúcar Y él trae a su papá especialmente aquí para que le corten su pelo Entonces a mí se me hace algo muy ejemplar, muy bonito Que un hijo sea tan entregado Y que sea como sean las circunstancias Le den el gusto a su papá de estar aquí Sí, te lo traemos para acá, a que se corte el pelo Mi nombre es Antonio Martínez Bañuelos, hijos de Don Miguel Soy el mayor de ocho hijos Y lo traemos cada ocho días también a comer Y lo sacamos a comer donde él quiera ¿Qué consejo le puede dar a las personas que todavía tienen a su papá Tienen a su mamá con vida? ¿Qué les puede decir usted? Que los traten bien, los cuiden y que le hagan caso en todo lo que ellos piden Porque ellos nos dieron todo Sacrificios, todo lo que hicieron Todos los sacrificios, todo lo que nos han dado Entonces lo bueno es que los traten bien, los cuiden Y que anden el tiempo con ellos Que le dediquen tiempo, amor, todo Que se le dedique tiempo, amor y cariño Y sobre todo comprensión Paciencia, todo Hay que apapacharlos Aunque no quieran, pero hay que apapacharlos En verdad, qué bonito, qué bonito Los felicito, felicito que Que ustedes hayan hecho muy buena labor ustedes Como padres para que sus hijos es el reflejo Y lo que están cosechando, lo que sembraron Y qué satisfacción tan bonita, ¿verdad? No, no, sí, todos mis hijos Me decimos, me decimos ¿Qué quiere papá? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere? ¿Para dónde lo llevo? ¿Para dónde vamos? Todos mis hijos Es que es bien simático su papá Es bien agradable Es mucha experiencia Y muy agradable en todo ¿Cuál es de los consejos más bonitos O que más tiene usted aquí en mente Que le haya dado su papá? Que trabajemos No dependamos de nadie Ni que hagamos todo lo posible Por tener lo que tenemos Eso es lo más importante Más importante Y estar con la familia Eso Y todos fueron comerciantes Todos han sido comerciantes Y unos no querían Y otros sí querían Pero antes le dijo Vamos a hacer eso Y ahora que son Ya están grandes Todos tienen sus negocios Todos tienen sus negocios Es que ¿Qué significa si uno trabaja? Todos tenemos nuestro negocio Todos ahí La mayor satisfacción Que como es A todos nos dio casa Todos nos dio casa Y de los otros hijos A todos nos dio nuestra casa Mire, qué bonito Qué satisfacción para usted también Y pues que Dios le dio la oportunidad De lograrlo ¿Verdad? No, sí No, sí No, sí No, no Vivimos tranquilos Vivimos bien Y no Yo les eduqué A todos en el colegio Había colegio para todos Y a todos Estuve en el colegio Y ya le digo Y ya le digo Este lo mandé a estudiar A Zacatecas Pero no Salió bueno De profesional De profesional Ajá Déjenle pongo el micrófono Para que Sí, ese estudio Otro lo tuve En tienda Para Para este ¿Cómo se llama? ¿Agronomía? 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 Salió papa Todo lo que quisimos Fue ¿Agronomía? A una hija Pero el que quería estudiar Yo le he dado estudios El que quiso estudiar El que no quería Por ejemplo Mi muchacha Que me he dividido Allí en el negocio Este Estudió Secretaría Estudió Este Maestra Bájela Igual tarde Estudió De maestra Todo Y ya cuando Ya Ya Tú Dije Secretaria No quiso Me dijo Bueno ya que es maestra Te voy a construir Una plaza Dijo No Yo voy mejor Con usted Ahí Estudió Y sacó Su cadera De secretaria Secretariado Sacó su carrera De maestra Y sacó su carrera De contaduría Paga polizo a todo Pero Es la más chica De la familia Yo también soy la más chica Entonces pues uno Puede hacer lo que quiera Y es la que se encarga Ahorita ahí En el negocio Por eso Pero ya no Yo le dije Mija Pues ya Tienes capacidad Para lo que quiera De construir un puesto A ver si Podemos Con su puesto Dijo No El puesto Aquí está Con usted No se va a salvar De mí tan fácil Oye Ya para Finalizar ¿Qué es lo que más admira De sus papás? La paciencia Que ha tenido Con nosotros El trabajar Tanto tiempo Y el que siga trabajando Porque la edad de 94 años Para estar en el negocio Es trabajoso Pero está constante Otra parte Que no lo hemos dejado Que se salga del negocio Porque él ya nos ha dicho Ya no quiero trabajar No, va a trabajar Aquí la ganó Aquí la pierde Y es lo bueno Pues es que Como decía hace ratito También la ayuda A seguir Y psicológicamente Y se conserva bien Ahí en el negocio Si se queda en la casa No va a hacer nada Y ya Que esté trabajando Hasta que Dios quiera Porque la última palabra La de Dios Ya hasta aquí queda Pero en medio de la gente En medio de la gente Y todo No, no Ya hace las cuentas Entraga el negocio Está en todo Él recibe mercancía Él la marca Y todo No de patrón Todavía El patrón todavía está presente Estamos ahí con él Pues bueno Les agradezco mucho Los felicito Este Denle un abrazo A su topán Oh sí Sí Un abrazo Gracias Todo el tiempo Qué bueno Me da mucho gusto Muchas gracias Por 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 platicar con nosotros Este Que Dios los bendiga Que Dios le siga dando Mucha vida Mucha salud Y a usted Pues que le siga dando La satisfacción De poder De poder este Pues estar apoyando Su papá Ahora que Pues que ellos lo necesitan Sí, sí, sí Entonces Dios me lo bendiga Espero pronto Ya nos invitó a Huajúcar A Lora que gusten Estamos en Huajúcar Conocer a su mamá también Ahí está también Ya nos habló de su mamá Sí, sí, sí Que Dios me lo bendiga Ya platicamos todo La verdad Ya, ya Ahí nos esperamos A Lora que gusten Llegar ahí En Berletería Martínez Oiga, todo Les digo Está como Nachito Hablan de la esposa Y toda esa directora De hijita Todavía Todavía Se le mueve el tapete Todavía se le mueve ¿Qué enamorado? Sí, enamorado Sí, verdad Pues qué bueno Dios me lo bendiga Déjale, le doy otro abrazote Gracias Dios me lo cuide Qué bonito conocer Personas como ustedes Como Nachito Que nos comparten mucho Dios me lo bendiga Y qué buen hijo es usted Y hay que seguir Dios lo cuide Y de grande Quiero ser como ellos Gracias Hasta luego Nos vemos mi gente Nos despedimos Pues bueno Yo soy su amiga Leti Carrillo Muchas gracias Por acompañarme Un video más Y pues bueno Los invito Para que sigan ahí Este Nuestro canal de YouTube Para que se suscriban Que nos pongan ahí Sus comentarios Y bueno Les agradezco mucho Su apoyo Su cariño Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!